qué onda chicos cómo están bueno este vídeo va a ser simple y cortito no es mucha cosa como pudieron ver en el título del vídeo vamos a hacer un pulpo roseta acá como pueden ver por fin hoy mismo salió el banner se confirmó y bueno vamos tengo para ser dos pulsos para ella así que eso nada más si consigo acepta termino el vídeo o eso creo así que déjenme suerte a ver espero de conseguir la web salió dorada así que algo conseguimos de todo esto vamos a que hay no nada me la sigamos sigamos ah bueno está bien ok ya con bueno no tocó hay que lástima el de bianca está bien porque la uso pero nanami no a ver este banner no en este banner no tengo que tirar tengo que tirar en el cinto espero conseguirla porque les juro que estoy estoy muy fanboy con esta con esta chica me tocó estoy seguro tocó sí 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 ay dios mío qué satisfacción me tocó algo más a otras bien café ay dios mío no puedo creerlo qué suerte vamos a darle un vistazo en que dónde está acá está mira qué hermosa dios mío no puedo creerlo a ver qué ok bueno pasó lo siguiente conseguimos a receta por suerte con dos pulps pero estoy en un problema como pueden notar ya la máxima nivel 80 y también max en los poderes pero ahora en lo siguiente es esto que no tengo tarjetas para tirar y de ser posible quisiera conseguir alguna arma de hacer posible la lagun gun ir pero no creo que sea posible me conformaría con la de cinco estrellas pero como pueden ver no es posible porque estoy sin tarjeta 230 y bueno así que estuve rebuscando un poco estuve buscando un poco quiero decir y estuve pensando también estuve viendo acá los precios y pensé en ponerle plata al juego pero no estoy muy seguro lo que máximo me puedo permitir es entre 5 y 10 dólares como pueden ver sería entre 60 tarjetitas y no me equivoco no estoy muy seguro y me dan algunas cuantas extras por cargarme por primera vez esto tendría que ver bien a ver acá si unas 500 600 si no me equivoco pero no me alcanzaría de todas formas porque necesito dos mil quinientas así que estoy en un pequeño dilema no estoy muy seguro de lo que debería hacer a ver vamos a cambiar el el traje ok detalles mínimos nada importante dios mío como me encanta la me encanta su voz dios ok estuve buscando un poco en mí en mi inventario y me di cuenta que no no tengo accesorios para regalarle a roseta o sea tengo tengo todos personajes tengo de vera acá como pueden ver tengo dos aunque sea pero tengo de vera acá también roseta favorita gif porque el regalito favorito de roseta de todas formas no me hice mucho problema porque tenía bastantes cosas para darle de regalo como pueden ver ya tengo 17 de afección de si a ver acá tengo que dar esto y un chocolate bueno más de de dios mío estoy modo fanboy con este es que me encanta la actriz de voz de minyuki zawashiro dios mío estoy a como me encanta estuve escuchando un poco los diálogos de que tiene el personaje y la verdad por lejos está siendo uno de mis favoritos porque es una voz muy tranquila y tiene ese toque maduro nada de ingenuidad nada por esas cosas aunque no me molestaría pero tiene un toque de tranquilidad y madurez que la verdad me encanta la actriz de voz de minyuki zawashiro es increíble la verdad es una de mis favoritas sin duda alguna y el trabajo que están haciendo en hongkai pack es muy bueno ustedes también lo saben pero nada chicos de dios mío estoy estoy tengo una no sé estoy contentísimo me voy feliz no voy a ser muy largo de este vídeo chicos porque principal principalmente la temática de esto conseguir la recepta y nada más no era necesario mostrar todo mi fanatismo a ustedes nada simplemente eso es increíble la suerte que tuve para que me consiguieras en 2 pool estaba pensando en cargarme un poquito para conseguir tarjetas y a ver si tengo suerte y consigo una mejor arma pero creo que me voy a sostener no estoy en posición de ponerle plata a los juegos ahora mismo así que nada simplemente voy a intentar conseguir las 2500 tarjetitas de alguna manera que no sea poniéndole plata porque no estoy en condiciones ahora mismo nada espero que el vídeo les haya gustado y nada nos vemos en algún otro próximo vídeo adiós